Hablemos del consumo y desecho del plástico. El reciclaje de envases PET es importante en la lucha contra la contaminación y el calentamiento global. Pero, ¿es suficiente para frenar el deterioro del medio ambiente causado por esta industria? El plástico lo encontramos en todo tipo de productos, desde bolsas de mandado, botellas de refrescos, nuestra ropa, joyería y juguetes, la industria alimentaria, el sector salud y energético. Durante décadas en la producción de estos materiales, se han usado sustancias tóxicas, metales pesados, químicos y pigmentos que quedan en el aire y en el agua, perjudicando silenciosamente la salud de humanos y animales. El porcentaje reciclado de material respecto a su producción es muy, muy bajo. Te invito a que realicemos juntos un ejercicio. En un escenario donde hoy se recicla la totalidad de los plásticos que se producen diariamente a nivel mundial, ¿qué pasa con las toneladas de plásticos producidos desde hace más de 40 años y que se encuentran en lugares tan lejanos al de su producción, como ríos, lagos, en la superficie y en el fondo de nuestros océanos? ¿Quién es responsable por la contaminación del aire y del agua? ¿Quién es responsable por la intoxicación diaria de miles de especies terrestres y marinas? Para disminuir el impacto del PET, se debe empezar por incentivar su reciclaje por parte de las empresas involucradas, desde las productoras de envases hasta las industrias que hacen los alimentos y que por años han utilizado este material de manera inconsciente y sin moderación. La responsabilidad de la contaminación es de todos y, por tanto, el problema requiere de una participación colectiva. Las empresas comercializadoras, los consumidores y las autoridades locales como los ayuntamientos y todos los niveles de gobierno, ya que están obligados a responder por ley. La educación ambiental juega un papel fundamental. Ciudades como Pekín inventan en los ciudadanos el reciclaje con políticas efectivas, como viajes de metro y descuentos en servicios públicos a cambio de productos hechos de PET. La propuesta más sensata es que nosotros, como consumidores, tomemos conciencia de lo que significa comprar. Debemos darnos cuenta de que nuestros actos de consumo tienen consecuencias muy importantes, no solo en nuestras vidas, sino también en la sociedad y en el medio ambiente. Y depende de nosotros continuar o detener el ciclo vicioso de los plásticos. ¿Es la privatización de la basura una respuesta a la problemática de residuos plásticos? ¿Crees que estamos lo suficientemente informados para hacernos responsables de nuestros desechos? ¿Están actualmente las grandes multinacionales, empresas y gobiernos trabajando de manera conjunta para hacer frente a esta emergencia global? Déjame saber tus comentarios en la descripción de este video y comparte cuál es la manera en la que tú o tu familia se comprometen para reducir los desechos plásticos. Encuentra más información sobre cómo reducir tu impacto medioambiental en la descripción de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!